Espera el video. ¿Aló? Si no pagas, ya sabes lo que te pasará. La extorsión es un delito que muchos enfrentan en silencio. Pero tu decisión puede marcar la diferencia. No estás solo. Llama al 111. El grupo de la policía contra la extorsión Gorex está listo para protegerte. Ponle puncha y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.